Martín Bello, actor que da vida a Tito Gallego en la biopic, denunció que Boneta se excedió en la escena de una golpiza con severas secuelas en su salud. Yo creo que me estaba agrediendo directamente. Me pregunto, ¿quedó esta escena más violenta que la que hiciste con Jaenada? Ahí me sentí como en medio de una lucha de egos que es la que yo no pertenecía. Los hechos ocurrieron en febrero de 2020, cuando Bello grabó una pelea con Boneta durante la segunda temporada. ¿Dónde está mi mamá? No lo sé, no lo sé. Yo sé que tú sabes y con tu puta madre, cabrón. Relajantes musculares, antiinflamatorios y un collarín fueron parte de su recuperación. La productora de la ficción esbozó un comunicado que estuvo lejos de apaciguar los ánimos. La producción fue informada que el señor Bello estuvo buscando atención médica adicional. Ha habido varios intentos para facilitar el reembolso de cualquier cuidado recurrente, pero el señor Bello continúa sin responder dichas iniciativas. El actor español decidió con el patrocinio de su abogado, Ignacio Trimarco, iniciar acciones penales contra Boneta por lesiones y contra la productora de la serie por daños y perjuicios. Una vez más, la serie de Luis Miguel inmersa en un escándalo internacional con derivaciones judiciales. Hoy en Intrusos, la palabra de los protagonistas. Bueno, ya hemos saludado al doctor Trimarco, aquí conoceros en el piso, y también lo tenemos, por supuesto, conectado también a Martín Bello, que es el actor damnificado que lleva adelante a través de Trimarco toda esta acción. Aquí saludamos a Adrián, Rodrigo y todo el equipo de Intrusos. Martín, ¿cómo va? Hola, Rodrigo, Adrián, Martela, Poblita, Virginia, Evelyn, Cali. Hola, por supuesto, a doctor Trimarco. Bueno, han avanzado los hechos, digamos, se trata de, en todo caso, llegar a un veredicto en la justicia, a un fallo favorable. ¿Cómo estás vos, sobre todo con todo lo que se ha visto, y en qué lugar estás parado hoy con respecto a la avanzada legal por este tema, Martín? Pues yo ahora mismo muy descolocado con toda la situación que se dio de cómo lo han ido manejando la productora y mi compañero, porque te descolocas, pero por suerte, ahí está mi abogado, doctor Trimarco, que está manejándolo todo de forma estupenda, y ahí le tienen para poderle dar las indicaciones pertinentes en cuanto a ese tema. Martín, vos cuando estaban filmando la escena, sentiste por parte de Boneta una agresión desmedida, sentiste que fue algo que tal vez le fue de las manos, que era una escena que podía haberse controlado, y fue un accidente, sentiste saña por parte de él. ¿Qué te pasó cuando la filmaban? A ver, Adrián, yo, yo, la verdad que estos 20 años de profesión que llevo, nunca me habían encontrado en una situación así, porque uno se entrega, es un profesional, va adaptándose a las situaciones y confía en compañeros, confía en el profesionalismo de cada uno, y piensa que no se van a hacer las cosas de una forma desmedida. Pero en este caso, yo fui notando que la intensidad aumentaba según hacíamos tomas, y no encontraba un porqué, yo me dejaba llevar y seguía, y quería hacer bien mi trabajo. Bueno, Martín, en la denuncia penal que aquí tenemos, que por supuesto está caratulada en el delito de lesiones, al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrán de tres a seis años de prisión, es lo previsto, y en el relato de los hechos, vos contás que desde el día 19 de febrero del 2020 fuiste a trabajar por la filmación de una escena importante en la cual participa el señor Boneta, que según el guión se desarrollaría de forma dialogada entre los personajes, sin ninguna atenuante a destacar, salvo la carga dramática que representa. Minutos antes de empezar a filmar, me comunican, decís vos en la denuncia, un cambio en la manera en que se va a desarrollar la acción, cambiando una escena con carácter agresivo y riesgoso, sin mi consentimiento. Comenzamos a grabar la escena en la cual el señor Boneta me golpea de forma real y violenta. La toma por orden del director se repitió en diez oportunidades, o sea, te pegó diez veces seguidas. Durante las mismas sucesivas repeticiones, mientras grabábamos, mi compañero pasa de interpretar la escena a golpearme de forma real y continuada que derivan en las graves lesiones que tengo hoy día. Y en ese momento, ¿vos qué haces, Martín, cuando esto sucede en el set? Yo, digamos que voy haciendo una... Yo, cada vez que acabamos, yo estoy deseando que digan, ya, está hecha, terminamos. Y, claro, claro, uno está... Porque además yo salía de la escena y solamente quería decir, estamos. Yo solamente quería pensar que dijeran, fuera, terminamos la escena. Claro, claro, que dijeran, está hecha. Y regresaba y era yo quien me acercaba, Diego se sentaba en la cama y yo me acercaba, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya... Y, bueno, seguía concentrado en su... ¿Y por qué pidieron diez veces la repetición de la escena? ¿Qué pasaba que no conformaba el director? Que quería que te golpeara más, ¿qué pasaba? No, sucedía que entraba tan dentro en esta historia que el director me decía, Martín, vamos a hacer una cosa, márcame las frases claves de tu texto porque Diego grita tanto que no te escucho. Entonces yo pierdo diálogo incluso porque no me deja contar lo que pasaba. Por eso todavía hay gente que me pregunta, ¿qué pasó con Marcela? Pero Martín, ¿no le podías decir incluso a Diego, que es tu compañero y que tuvieron muchas escenas juntos, decir, che, bajá un poco la mano, me está doliendo, me está lastimando, vamos por otro lado? ¿No le podías dialogar con él? ¿Era inaccesible Boneta para vos en ese momento, teniéndolo al lado? No, sí, además, yo es que no sé qué pasó ahí porque al principio el director nos propuso hacerlo de una manera mucho más explicativa, que era, yo creo, pienso que era mucho más atractivo para el espectador, que se enterase de todo y que estuviera bien claro qué es lo que pasó con la mamá. ¿Y qué es lo que pasó con la mamá, Martín? ¿Qué no pudiste decirlo? Pues ahí hubo un accidente en una reunión que tuvieron y, bueno, pues accidentalmente la mató el papá. Hay dos versiones por un estudio español, quizá, no sé si lo querés confirmar o es la información que a ustedes les dieron. Una es que se le escapa un tiro por una discusión de unas cuentas bancarias que inclusive enterran el cuerpo debajo de la pileta de la casa. Ya eso, yo ahí tengo solamente lo que había en el guión. Y también, también te digo por el respeto. Yo, eso es una cosa que quiero remarcar, que yo siempre traté de demostrar el respeto hacia Luis Miguel con todo y el cariño y yo nunca quise ahondar mucho más. Pero bueno, ¿a vos la versión que te dan es que el padre la mata? Es lo que cuenta como un accidente y accidentalmente pasó eso. Martín, te saluda Karina. Voy a jugar un poco a... Hola Karina, qué gusto. ¿Cómo estás, abogada del diablo? Me cuesta creer, no es que descrea de tus lesiones, vi las fotos, ni de tu testimonio. Lo que sí me llama la atención es que tamaña y talla de protagonistas, tanto Diego como vos y de la superproducción que hay detrás de esto y que está Luis Miguel detrás, que está vivo y que quiere que se cuente esta historia, que se cuenta. Me cuesta creer, digamos, cómo esta situación se les va de las manos. Diez veces, diez tomas, lo puedo entender, buscan la perfección, la serie está espectacular, por eso es tan exitosa. No sé cómo explicarlo. Cómo alguien no interviene, cómo vos no podés decir, entiendo que estás mostrándote como la víctima y la justicia demostrará si esto es verdad. ¿Cómo nadie pudo reparar en este acto desmedido, lo pongo entre signos de interrogación, de parte de Boneta hacia vos, que es un excelente actor y estimo que vos también lo sos si no no te hubiesen contratado? Hay una parte que me falta de esta historia. Si querés te contesto yo, me parece que es un tema jurídico. Porque me cuente él que es el actor. Sí, yo te contesto la parte jurídica. A ver, justamente por eso es que nosotros estamos haciendo una denuncia por este hecho puntual y vamos a citar a que vengan y declaren todas las personas que participaron del hecho. Porque, a ver, él es un actor que tiene que someterse a lo que hizo un director. Y todas las películas, todas las series tienen escenas de acción donde no hay personas lesionadas. Justamente como lo decís vos, una serie de primer nivel con actores de primer nivel no se puede permitir que se lesione y se lastime a ninguna persona. Se ven tomar las medidas del resguardo específicas o poner personas de dobles o tomar algún tipo de protección. Apenas Diego Boneta lo golpea. Lo golpea. Se queja, supongo que vendrá un médico. Se queja, va al camarín, está relatada una denuncia, va al camarín, se saca la remera, ahí advierte todas las lesiones que tiene, se saca las fotos y va al médico. Y te cuento algo muy importante. Al día de hoy Martín debe someterse a una intervención quirúrgica. Porque puede ser que tenga fracturada una vértebra en el cuello, que de esa operación puede llegar hasta quedar paralítico. Entonces, la lesión es muy grave. Que por supuesto...